Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves, estoy en vivo desde Instagram, pero este video generalmente se sube a Facebook y a YouTube, se sube de manera diferida, pero bueno, lo genial es que ustedes pueden dejarme en comentarios sus opiniones y yo voy a estar respondiéndoles en comentarios. Yo voy a estar saludando a quienes llegan en la tarde de hoy, que está haciendo un poco de frío, aunque aquí en este momento en mi casa salió el sol, entonces yo estoy como aprovechando un poquito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, hola Milady, ¿qué tal? Hola Yarezka, Agis, Alana, bueno, he visto que a varias ya les llegó el combo de Ugly Sweater, cosa que me parece súper emocionante, muchos me han escrito que les ha gustado un montón. Tuvimos un comentario, bueno, luego les cuento, pero ni moda. Estoy mi regia, me acabo de arreglar toda la tarde, he estado jardineando, bueno, por la mañana estuve jardineando, haciéndole almuerzo, luego en la tarde aquí tomando unas fotos y salí y fue como, ¿qué me voy a peinar? Y ya, entonces no me peiné, me puse pañoletica, pues hoy se trampa, y ya. A tiempo acá, bienvenidas, me encanta que estén hoy, porque hoy vamos a hacer diseño con la placa, yo les confieso que no he tenido como tiempo de hacer diseño con la placa y estoy muy emocionada, porque por fin. ¿Tú qué, Kit, ya llegó? Ah, así a Clara, Clara, estuvimos hablando un rato. A mí me emociona cuando ustedes me hablan y comenzamos a hablar así como viejas amigas, es chévere. Gracias, Miladi, tan bonitas. Lo pediste el martes, seguramente, Cate, porque el lunes no habíamos lanzado. María Is, no, hay unos que han salido, la mayoría han salido con coordinadora, otros con FedEx. Muchas gracias. Ya ahoritica, ahoritica les cuento. Siempre hay gente que no está contenta. El rastreo me dice que el kit llega hoy. Súper. Bueno, me alegra. Tengo... Ay, no, qué horror. Soy la peor. O sea, tengo las uñas de haber hecho jardinería hoy. Qué oso. Hola, Stephanie. Bueno, no volvimos. Sí, hablamos como viejas amigas. Ya, ya quieres empezar con el espíritu. A ti no te llegó código de rastreo. Revisen en spam. A veces llega spam. O de pronto no se ha enviado. ¿Quién sabe? Sí, vamos a hacerlo. Estoy aquí quitándome todo lo que hicimos ayer de las texturas. Claudia le puso un nombre maratón de técnicas. Sí, estuve con mi jardín. Estuve ahí pues como haciendo varias cosas. Pero... Eh... ¿Pero qué? Pero no terminé, obviamente. Es una tarea larga. Eh, dice... Es normal. No podemos ser perfectos para todo el mundo. Sí, así es. Hay gente que tiene otras expectativas de cosas y eso. Pero esta sí me molesta un poco. O sea, lo que pasa es que no puedo dar muchos detalles porque tiene que ver con el regalo... No el regalo, con la sorpresa adicional que está en el combo. Que únicamente... Hola, muchas gracias. Es mi pañuelito de gatitos. Pero el domingo pues como que me lo puse así y Jimmy me lo acomodó y fue como... Ah, me gusta. Y se quedó así. Eh... Fue como con un comentario con la sorpresa que les llega en el combo. Entonces como yo no les puedo contar cuál es la sorpresa porque es sorpresa, obviamente. Entonces... Eh... No, no es heavy realmente. El comentario fue como... Ay, oye, no me llegó. Me llegó incompleto. No me llegó la sorpresa adicional. Eh... Y entonces Lady le respondió. Sí, mira, está debajo del raspador. Ah, es eso. Ah... Entonces fue como... Y ya. Después. Y ya. Muchas gracias. No siempre llega el código de rastreo. No debería llegar. Pagamos por eso. Es muy raro. Bueno... Hablaré con Juan para saber qué ocurre en esos casos porque se me hace muy raro. Sí o sí debería llegar. Pues mira que... He estado pues pendiente de mis matas y saqué algunas. Eh... Debajo de la lluvia. Y... Eh... Llegué. Sí. La saqué debajo de la lluvia. Y hoy vi que sí una de mis Echeverías estaba como maltratada. Entonces la corrí. Bueno, hice ahí algo. Eh... Gente malagradecida. Pues a mí de pronto no malagradecida. Yo creo que la persona estaba con expectativas de un regalo para ella. Como en el de Freak Show fue algo como... Para hacer... Para ustedes. Les dimos una hoja para hacer... O sea, fue otra cosa. Entonces yo creería que... Que eso no le pareció como... Pues no... No me están dando nada a mí. Creería que es en ese sentido. Entonces... Pero bueno. Así es. Sí. Sí. Eh... Se va a quedar Dani. Tranquila. Hola Cindy. Qué bueno que estés por aquí. Es... Pues como el comentario del olor de la vela. Nunca acierta con... Sí. Así es. Así es. Bueno. No pasa nada. A veces son cosas que pues molestan pero ya. No. No es grave. Son más los comentarios de personas que les ha gustado mucho. Listo. Ya tengo mis uñas. Vámonos pues. Entonces recuerden que estamos de lanzamiento. Bueno. Yo estaba aquí haciendo... Estaba haciendo pruebas. Voy a... No sé por qué esto está tan corrido. Hacia acá. Sí. Es que... O sea... Comenzamos a enviar rastreos desde Halloween. Eh... Antes no porque no teníamos cómo hacerlo. Cambiamos de... Cambiamos de... De operador de transporte y pues ellos sí tienen que enviarlo. No a todos porque si se llega... Si les llega por FedEx pues no. Si les llega por InterRapidísimo no. Listo. Miren lo que estaba haciendo yo hoy. Esto. Se me perdió uno. Se me perdió uno. Que lo hice. Bueno miren los estaba... Estaba haciendo como una demostración. Pero se me perdió el azul. O el verde digo. Mmm. Ah no. Está volteado. No creo que lo hice. Ah y el té se me olvidó. Me comí una menta. Miren qué lindo. Swash es eso Porque tengo esto Tengo Bueno estos que yo ya les había mostrado Que es este de acá Que es el verde De Grinch Súper lindo Súper cubriente Esto tiene solamente una capa Entonces miren sobre negro y sobre blanco Aquí tenemos Estos metalizados se quedan para siempre O sea no necesariamente solamente Para navidad, ustedes los pueden usar Todo el año, ahí están Súper lindo Sí, pues ya, ni modo Ah les digo, me faltó mostrarles así Sí, se matifica Por la cantidad de pigmento Se matifica un poco Pero pues ustedes le ponen brillo No lo vayan a dejar así nomás Igual lo que les contaba No es que están hechos para las uñas Están hechos para Para lo que son Que es stamping Pero es que aquí les quiero mostrar Es el nivel de cubrimiento Sí las puedes reutilizar Solo que tienden a A opacarse un poco Pero sí Las puedes limpiar con removedor Y volverlas a usar Y acá está el azul Sí se ven divinos Aunque pues Lo que les digo No son para las uñas Sí, todos De aquí en adelante Todos los esmaltes O sea, hicimos toda una labor Para imprimir todos los nombres De los esmaltes Así que vienen con los nombres Yo espero también tener pronto Mis nombres Para pegar en las tapitas Sí, llegan Llegan Creo que sí Todos los De ahora en adelante Todos los esmaltes Llegan con nombres Todos De hecho Esto tuvimos un error De impresión Si se dan cuenta No es el color Se corrigió Y en los No sé No sé En los últimos No sé si los que les lleguen A ustedes Pero sí En algunos Ya hicimos el cambio Listo Bueno, entonces Estos son los esmaltes De la colección Ya saben Son cuatro La placa Es esta Esta es la placa La mayoría Está hecha Para hacer Reversa Fíjense Y las texturas Tal vez no Las texturas Sí pueden jugar Con solo colores A mí amé este De acá Me encantó ¿Qué más les iba a mostrar? Bueno Con esto Llega de regalo Los stickers Llegan Bueno Llegan de regalo Este ornamento Que es súper lindo Esta la idea Es que lo pinten Yo vieron Hay varios Del hteam Que ya lo pintaron Y está súper bonito Entonces ustedes Lo pueden pintar Del color que quieran No sé Si se pueda Voy a preguntarle A Juan Si podemos hacer Eso que me pides De vender Los stickers De los nombres Creería que más Que venderlos Pues no No sé Si sea algo De vender ¿Sí? Ok Ay no encuentro Los stickers 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 Aquí están Stickers Sí Ya se empezaron A A enviar Las cajas Ayer salió Una parte Hoy sale otra Y así Pasado mañana El que Mañana sale otra Entonces Paciencia Porfa Déjenme ver Vemos ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué lo que podemos? No es que Es que por logística Es complicado Pero Déjenme ver ¿Qué podemos hacer? Porque sería como En una próxima compra Que nos digan Y se envían Pero es que Me parece que Por logística Es un poquito Complicado Pero déjenme ver Pero déjenme ver Cómo lo Resolvemos Entonces estos son Los stickers De regalo El Ornamento Para personalizar De regalo La mini placa De regalo Y el raspador Maravilloso Que también lo tengo perdido Qué cosita conmigo Acá está H Los sábados Salen pedidos Gracias No No Los sábados No Los sábados Ni los domingos Ni los festivos Salen pedidos Los pedidos Salen de lunes A viernes Que es cuando Están allí En el taller ¿Listo? Entonces Este es el raspador Vieron lo que hizo Lucy Con esto A mano alzada Hizo el El dino El dino Con El dino Cocodrilo Dino Codrilo No sé A mano alzada Porque yo les contaba Que Juancho Hizo este cocodrilo O este dino Lo hizo justo después Que yo le envié Ya la placa O sea Ya la placa estaba lista Y él nos diseñó Esto Y yo ¿Qué? ¿Cómo es posible Que no tenga esto Ya en mi placa? O sea Esto está increíble Entonces Alguien me sugirió Que de pronto Para el Stamping Versary Así que se los prometo Para el Stamping Versary O para alguna Mini placa Especial Que salga O lo que sea Pero Va a salir Listo Tranquis 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 Pero lo que hizo Lucy Está espectacular Otra cosa que vi Que me encantó Fue esto Esa publicación De De pintuñas Nail Art Me encanta Quien se identifica Me encanta Me encanta Entonces vayan Vayan a verlo Que lo que hace Es espectacular Si Para el Stamping Versary Se los prometo Les prometo Este Esta figura Listo Super Entonces comencemos Yo les cuento Que yo tenía Una idea Desde que estaba Diseñando la placa Quería Vi este Papá Noel El voto polar Y estaba pensando En No sé si se acuerdan De las Comerciales De Coca-Cola Como del Papá Noel Y los osos polares Y tal vez Quisiera hacer Algo así Eso tenía Es una idea Otra Ya varios han hecho El trencito Lo cual me parece Espectacular Lindo Nadie me ha dicho Nada Del perro Puse el perro Por ustedes Y puse La pareja Con un perro En la mitad Por muchos de ustedes Que son amantes De los perros Y no me han dicho Nada de los perros Me han dicho De los gatos Que el gato Está divino No puse muchos gatos Puse solo estos Y Pero Siempre se quejaban Que no había puesto Que no Que yo era Olvidadiza Con los perros Y les puse un perro Y no me han dicho Nada Si Hacemos el tipo Coca-Cola Yey Bueno A ver Ahora si Claro A ver si Lindo perrito Esa pareja Es divina Si Tengo que hacer Otro Ugly Sweater O sea Con esta textura Esta pareja El Ugly Sweater De pronto El gatito Con suéter También Como en ese Y los Obviamente Los sweaters Aquí Entonces quiero hacer Otro como Con eso Hay muchas cosas Que hacer Ah el gato De la placa Bebé No me deja levantarlo Miremos Yo te recomendaría Donde está mi mantel Estaba tomando fotos Y todo lo tiré A un lado Yo te recomendaría Que lo saques De esta manera Que color Lo estás sacando Tú me dijiste Laura Ay lo siento Perdón No No leí entonces Ese comentario Y yo estaba Extrañada Que nadie Había dicho Nada Mira Sácalo así De lado Recógelo Y de abajo Arriba De esta manera Perdón Estaba sucio El estampador Ah bueno Muy linda Sí Esto No Mis botones De gomita Pues Yo también pensé Pero fíjense Que en la de Freak Show Están Los mismos Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Acá Incluso hay Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve En Freak Show En Les muestro Acá hay siete Esta fue la primera En Acá hay Dos Cuatro Seis Ocho También Siempre hay como Ocho Más o menos Aquí seis Solo seis Bueno Seis Siete Y En esta Hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho También Sino que Si visualmente Pareciera que tuviera Más Pero fíjense Que son los mismos Sí Sí Creo que son los mismos Es la misma cantidad Solo que Estos son Miren Ah ya hay dos De navidad Podría ser Un mix De solo Estas dos Placas Un mini Portaplacas Bueno Viste como saqué Este Quien me Pregunto En la placa Texturas Hay HDH Hay letras Con esas Podríamos marcar Los esmaltes Con los nombres Ah Está lindo Me pregunto Esa edición No trae Estampador No Siempre Es lamentable No conocerte Antes Primero Que tengo Need more space Ah Claro Imagínate Te faltan Cuatro Ah no Este lo tienes Te faltan Tres Bueno Entonces Comencemos Ya tengo Mi base Como un Blanquito Blanquito Con uñas Negras De estar Me toca Ahora Lavarme Las uñas Pero bueno Me va a tocar Enviarte Video Del gato Creo que Debes verlo Listo Erika Me mandas El video De como Que ha pasado Porque Todos los Gatos Son iguales O sea Todas las piezas Son iguales Pero si Mándame un video De como De como Está el tuyo Las mini placas Se adquieren Con los combos Entonces Cuando compras El combo Obli sweater Que viene Todo esto De regalo Que viene Tu compras Mira El combo Es Compras Cuatro esmaltes Y una placa Y te llega De regalo Este ornamento Te llega El raspador Te llega La mini placa Te llega El envío Es gratis Y hay una sorpresa Adicional Entonces Esa es La manera Donde puedes Comprar la mini placa También las puedes Comprar individual Tenemos individuales Creo que Desde freakshow O de Creo que De need more space En adelante Las puedes comprar Solitas De las anteriores Y ya no Ah Che El regalo Sorpresa Que viene En el kit Me llegó Al corazón Ah Divina Me alegra Que te guste Hola Moni Ah Listo Comencemos Ah Faltaron Los stickers Es verdad También vienen Estos stickers Que también Los pueden Comprar Individual Si usan Los códigos Del hteam Tienen Descuento Bueno Entonces Yo quería Yo quiero hacer Ese papá noel Y el oso polar De pronto Entonces le metemos Este otro Oso polar Y metámosle Este también O sea Como textura Va el Jojojo Este Y este Este De pronto Podríamos hacerlo Como Podríamos hacer Una especie De degradé Desde el centro Para el Jojojo Pues lo hacemos Blanco Negro Ok Rojo Sobre el blanco Que tenemos Podríamos hacer Un degradé Del blanco O sea De este tono Que tengo yo A rojo Y ponemos Y ponemos Al bicharrajo Ahí encima Y esto Si se me ocurre Que tiene Que la idea Sería como Sobre Algo azul Cierto Cierto Oso polar Bueno Entonces Voy a ver Por acá Bueno Ay 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 que bien Yo les contaba ayer que no Que no vamos a sacar Los placas anteriores De mini placas Porque fue una promesa que hicimos en su momento A todas las personas que nos compraron En ese momento Como estrategia En ese momento La campaña iba de ediciones limitadas No íbamos a vender más De las que se armaron Entonces sacar más placas Es un poco como quedarles mal A todas las personas que se anticiparon O que compraron Su combo en ese momento Con esa promesa Entonces No No lo vamos a hacer Perdón Igual estén pendientes Estén pendientes porque Bueno Hoy unos días spoilers Pero va a haber una mini placa Más este año Que Eso va a ser bien especial O sea Solo la van a poder conseguir En algo especial Entonces bueno Luego les cuento Perdón Estoy limpiando mis uñas En serio Estaba llena tierra Bueno Llena tierra no Manchaditas un poco Pero no No he exagerado Pero las estoy limpiando un poco Porque pues No voy a hacer un diseño Con las uñas así El kit El kit ¿Viene con dos mini placas? No Una Viene con esta Viene con una mini placa Al menos saldrán antiguas Versary Sí Con las de stamping Versary Sí No Viene solo una mini placa Bueno Entonces Esperen Lo armamos El Jojojo Podría ser Podría ir acá Y podría ir acá El Papá Noel Podría ser acá Y hacemos los dos Osos polares Que son este Y este Creo que tienen Tiene bastante sentido Lo de las mini placas Nos toca ser fieles Y comprar las que vayan saliendo Lamentablemente Conocí a Chela Cosedora Después del lanzamiento De las dos primeras Así que precio tienen Sorpresa mini placa Sí Otro spoiler que les doy Es que esa mini placa Por el momento No la consiguen Con nosotros Bueno No les cuento más Lero 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 Llegó mi kit Yay Sí Entonces Bueno En el Índice O sea En el índice Hacemos el Papá Noel Cincuentón Bueno Ya ahí Estuvo como Sotentón Sí Pero me refiero Es que es de los años Cincuenta Y El oso polar Por aquí Y el oso polar Por allá Acá Pero entonces A ver No Pero como Solo tengo Cinco Cinco uñas Ya El tren Yo he visto varios diseños Con el tren Tienen que ir a A ver El hteam El hashtag Hteam Ah bueno Puede ser El papá Noel En medio de los dos ojos De los dos Osos Se tentón Sí A las que les llegó Les dio Les envidió De la buena Ay sí Perdón Hay unas que les llega pronto Otras que les ha demorado Un poquito en llegar No se preocupen Vámonos por acá A intentar hacer Creo que lo voy a meter Un poquito más Sí es hermoso Ya se los muestro Pues este que tengo yo Es semi permanente De fuego De uno de los que Ah De los que me dieron Como Demuestra En una En una feria Acá en Bogotá No tienen marca Ni nada O sea Son Ni idea Me los dejaron Y ya Pues ahí están Pero Tengo uno muy parecido Ya se los muestro Que es el que voy a usar Ahoritica Y es este De Perfect Nails Es muy 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 parecido Muy Sí Vamos a hacer los dos Vamos a hacer este Y vamos a hacer este Oso polar Que siento que Me recuerdan Bueno Yo sé que muchos de ustedes Son muy 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 jóvenes Pero En mis tiempos Había Un comercial de Coca-Cola Donde Eran los osos polares Y estos osos polares Me recuerdan eso Y pues nuestro Papá Noel Setentón Que dice Todo es tan bonito Que va a tocar Diez uñas diferentes Ah Yo sé Es verdad Bueno Y acá Aquí lo que podríamos hacer Es un Un dry brush De azul Muestren a ver Se me ocurre Sí Sí Ustedes también Yo hablo con una abuela Soy una abuelita Hay un día Hay un día de placas De dinosaurios Ay bueno Déjamelo Pienso Eso suena por allá Pues sí Es que sí Es lo que dicen Por ahí Los jóvenes Se parecen más A los osos Escandalosos A polar Que también Lo amo También veo Polar También veo Osos escandalosos Pero me acuerdo De esos comerciales De 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 que hay Coca-Cola Bueno Estoy esperando Que se seque Bueno Mientras tanto Podría estar Haciendo esto Donde está Mi raspador Ya me dio frío Voy a tener que ir Por un saquito Voy a raspar De lado Sí Y al raspar De lado Siento que Tenemos mejor Control O más Control De De la figura Acá voy Listo Jojojo Porque llegó Incompleto Que te hizo Falta Igual No te preocupes Le escribes A Lady El whatsapp Y ellos Pues Lady Te programa Un envío De lo que Te hizo Falta Pero porque Llegó Incompleto ¿Quieres una placa Con nombres? Hay una placa Que tiene Letras Tú puedes Ahí hacer Los nombres Que quieras Porque es que Hay tantos Nombres Casi infinito Que Imagínate Que no sé Si Que tal Se quede Uno por fuera Me aburcan Si no más Con el de la Liga negrista Que Obviamente No pude poner Todas las ciudades De Colombia Todos los nombres Para evitar eso Lo que Podemos hacer Es que Hay placas Que tienen Letras Y Palabra Y Números Letras Y números Y tú Puedes Armar Los nombres Creo que Mi raspador Ya está Sucio No Bueno Si hay Dos placas Con letras Ya les muestro Esta es una Y La otra Es Back to basics Pero no Estoy buscando Yo en mi orden Fijo En la última No la encontré Bueno Créanme En back to basics Hay letras También Probablemente Vuelva a sacar Más letras En otras Placas Entonces Para que estén Pendientes No la encontré Bueno Ah si La la encontré Aquí está Si Va a haber Una pronto De perros Y otra de animales Miren acá Y estos Entonces tú Puedes ir Recogiendo Una a una Entonces por ejemplo Hagamos Heidi Para esto Tienes que volar Siempre Se me organiza Entonces Haces la H Raspas Y limpias Rápidamente Para que no se quede Lo que no quieres Y estampas Y estampas No me estampo No sé si Sabré Esto funciona El truco Pero voy a probar Voy a hacerlo Sobre mis uñas Se ocurrió Pero voy a hacerlo Otra vez Entonces Puede ser Con el mismo color O con otro Ya ahí Depende De lo que quieran Entonces aquí Pues como ya Se secó Entonces pongo Un poco Debo que se evapore Un poquito Y pongo La E Ay Porque ahora No me pegó Voy a cambiar De Yo aquí Extraída Haciendo Nombres Pero bueno Es que quiero mostrarles Que ustedes Pueden hacer Sus nombres Con las placas Limpio A ver Sigo por acá Perdón No las estoy leyendo Estoy un poquito En bolata Acá Lo puse así Porque ya tenía Que poner la H Bien Pero puede ser Más pequeño Entonces Bueno Ya Si Con reducción Se puede Pero listo Bueno Fue un ejemplo Así rapidísimo No es que haya quedado Así No es que lo vaya a dejar Pero Esa era La idea Vale Rápido esto Para dejar La placa Limpia Y seguir Y seguir Con el diseño Que Vinimos a hacer Bueno Entonces Vamos a recoger Nuestro Santa Ok No encontré El moradito Así que lo haré con negro Ayannis, mándame un video de cómo estás haciendo el proceso, porfa Para revisar si hay algo que corregir, tal vez Bueno, entonces ahí está, vamos a pintarlo Acá está, bueno Vamos con el gorrito Yo les decía que hay un color Que es este Que es de la colección Vía Láctea A ver qué dice En mi casa cuando suena así los esmaltes me hacen caras Perfecto Yo hago el Boston Yo quiero el Boston, porfis No, pero hoy no Hoy vamos a hacer otra cosita Aquí van de repuestos de los sellos no Son estampadores y no, no tenemos Bueno, este sirve para el tono piel Lo que hacen es que le pueden poner un poco de blanco En dado caso lo quieren más blanco O lo quieren más trigueñito Pues le ponen otro Le ponen un poquito de De azul Que ahí está muy rosado Acá y con el azul lo matizan un poco Que dicen Me unto todo pero ya por fin me quedan los estampados de uñas Me pregunto si el estampador viene con raspador Si, siempre el estampador viene con raspador Una gotita de azul Fue demasiado azul Demasiado azul Si, espectacular Que dijo H lo que te decía con ganas de prender la versa Pero para poder hacer diseños de estas placas más bonitos Hoy me llegó mi kit sorpresa Y la sorpresa que tiene el kit es hermosa Si me hago el ojo porque soy mamá Y me llegó al alma H Dios te multiplique Que linda En serio pues fue algo Es que no les puedo contar Pero Nosotros siempre hacemos eso Cada año Esta vez lo hicimos hacer sorpresa Hoy no me quedó el color Hoy no me quedó el color Vámonos con Renuevo con estos dos mejor Y la gotita de azul Siempre lo hemos hecho Pero esta vez lo hicimos Bueno, de esta manera Quisimos Compartirlo con ustedes Y por eso también queremos que sea Secreto Porque no quiero que No queremos como en plan Nada así Cómpranos porque tal cosa No Bueno, aquí vámonos con No, Paula Ya no estamos haciendo entregas Angie no tiene el tiempo De De recibir a nadie La verdad Igual aprovecha que Que el combo tiene envío gratis Si, puedo rellenar con acrílicos Puedes rellenar con acrílicos Con esmaltes tradicionales Con esmaltes de stamping A ver Ay, se me ocurrió Listo Entonces ahí tenemos Nuestro papá, ¿no? Él Se te enteró Sí, yo le he dicho Yo le dije a Salanda Con un punzón Es cómodo rellenar También Listo Vámonos Ahora Recojamos Miren el reguero Que hice yo ayer Con el estampador Haciendo el Fluid Art Y no lo limpie ¿Dónde estará? Acá está Lo podemos levantar Con una pinzita No, con esmaltes en gel No se puede rellenar Ahí está Bueno Listo Vamos a ver Que cojamos nuestro uso Por acá Vamos a ver Usamos este doradito Recuerden que iniciamos Los detalles más chiquitos Entonces en este caso Pues sería este listón Del regalo Entonces con mucho cuidado Descargamos la gota Estiramos la gota Descargamos la gota Estiramos la gota Sin tocar La partecita negra Hagamos con el rojo H Esa cinta Esa cinta que usas Para limpiar ¿Dónde la consigues? Es contact No Es mejor que uses cinta Realmente Es igual de práctico De hecho Es menos práctico Esto es Pues no es Bueno Es un contact especial Es un vinilo especial Que es con lo que hacemos Las plantillas Entonces Las recorta Para que no haya desperdicios Y reutilicemos Recuerden que ayer hablé De reutilizar Nosotros reutilizamos De esa manera Vamos a esperar Que se saque un poquito Ajá Mi vinilo adhesivo O descontact Ajá Voy a sacar El otro De charra Ajá Bueno Yo quería Hacer mi línea De contorno En otro color Pero no encontré El morado No sé El De freaks Aquí está Mi hoja polar A ver Qué hay Por acá Sí Voy a guardarlo Lo limpio Con Removedor De esmalte Sin acetona Entonces En este caso Yo hoy Estoy usando Removedor De arubel Pero tú Puedes usar Removedor De atmis Puedes usar Removedor De Masglow Que otros Lo hacemos Azul O Yo creo Que como Verde Muchas gracias Es que Me alegra Mucho Que estés Contenta Ya no puedo Conseguir Este pincel En Hlacosedora.com Lo consigues Hay diferentes Grosores De hecho Diferentes Largos Vamos El saquito Rojo Listo Listo Voy a cerrar Los esmaltes Estás haciendo Con ese osito Super Yesenia Me alegra Un montón Quiero ver Todos sus diseños Han hecho Unas cosas divinas Pronto Les compartiré Estoy Como Esperando Que las niñas Terminen De subir Sus diseños Y luego Les haré Una compilación De los diseños Del H-Team Que están Espectaculares Que felicidad Me acaba De llegar Mi combo Epa Super Siempre me pasa Que en los En los live Ustedes les comienzan A llegar Los Los pedidos Que hace Que estábamos En Un mes ¿No? Si un mes En el lanzamiento De De Freak Show Yo recojo Yo recojo muy bien La primera vez Cuando quiero Recojo la segunda Con el mismo dibujo No me recibe bien Tiene que limpiarlo Con el Removedor Me frustra Nati Revisa Pues límpialo Con el Removedor Normal Pero Prueba Desengrasando La placa A ver Si a ti Te pasa Yo lo que Tengo que Yo lo que hago Es limpio La placa Si te has dado cuenta Como con un Algón seco Un panito Siempre la limpio Antes Pero Yo no la desengraso Pero si tú ves Que de pronto Tu removedor Está muy grasoso Entonces Si desengrásale Amapola Bueno Ya he contado Esto un poquito De veces Y Quienes hacen Parte del H-Team Son Cuentas Que trabajan Su Instagram O sea Que hacen Contenido Constante Que tienen Una comunidad A la que Le mantienen Que le hablan Que son Tienen un buen Eso se llama Engagement Que hacen Contenido de calidad Muy buenas fotos Con buena Iluminación Con buen Enfoque Ah si Puedes hacerle Puntitos Listo Ya tenemos Los tres Personajitos Entonces Ahora A ver Que hacemos Acá De fondo Entonces Tenemos Los dos Osos Polares El Jojojo Yo dije Que iba a ser Como una Especie De dry brush Con azul Vamos a hacer Listo Acá El dry brush Recuerden Que es Limpiar La brocha De su esmalte En la boquilla Lo más Que quieran O sea La idea Es que haya El mínimo De producto Allí Entonces Pueden hacerlos Así O pueden hacerlos De esta forma O mezclado Aquí no quedó Nada Así Que vamos a Hacer Cuando se espesan Aplicarle un poquito De dilusor Unas gotas De dilusor Vas probando Agitas Muy bien Golpéenlos Yo les he contado Sigue Jamie Posiblemente Sea uno De los Algo que saque No sé No estoy Tan convencida Pero no se me ocurre Que más Hacer De fondo No Cheque Ay Gracias Mucho Gracias Ay Qué rico No sé Me parece Que quedaría Muy texturado Podría Podría ser Entre El azul Y el blanco Este blanco Yo había Dicho Que Quería Hacer Un degradé Podríamos Hacer un degradé Circular Para todos Para las que Preguntan Si esto Se lava No se lava Se corta La punta Que se utilizó Para usar Esta otra Esta fue la que usamos Ayer ¿Qué pasó? Llegó Mi pedido Pero llegó Súper mojado Cata Como así Porque llegó Porque llegó Súper mojado H Este Ese corte Queda perfecto A mí Queda Pues buscaré Unas buenas tijeras Si es que Está lloviendo Entonces En el centro Ponemos el Este Y Alrededor Voy a poner El azul Para que Me quede Un degradé Circular Queda Súper Chiquito Claro Como el azul Se traga Todo Esto sería chévere Que la cajita Venera empacada En venipel Para que No se dañe Sandra ¿Sabes qué pasa? Sí Pues Es algo Que hemos pensado Pero es como Hay una cosa Que a mí Me tortura Y debo Confesárselo Si es como Caja Sobre caja Sobre cartón Sobre pedidos Sobre plástico O sea Es como Muchas cosas Y la verdad La caja Pues está pensada Para proteger 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 El producto ¿Sí? Entonces Cuando Aparte De Proteger El producto Entonces Tenemos que Proteger La caja Para proteger El producto Ya Me parece Que es Demasiado ¿Sí? Esto es muy azul Creo que va a cambiar De azul No es lo que quería Con que Retiras El exceso De esmalte Cuando El estampado Queda Manchado Con que Retiras El exceso De esmalte No No entiendo Pues la idea Es que si Les lleguen Las cositas Que están Dentro Bien Si les llegan Las cositas Que están Dentro Bien Yo Ya Soy Feliz ¿Sí? Yo entiendo Que a muchas Les gusta La caja Para guardar Las cosas Y eso Lo entiendo Pero También Entiendan Que Por ejemplo El El costo De la caja Pues hay un costo De la caja Hay un costo De Pues El papel Que viene Dentro Las cosas Que vienen Dentro Entonces Una Binipel Pues es más Tiempo Para Para De empacar O una Bolsa Es otra Bolsa Que hay que Hacer Entonces Yo Yo entiendo Yo entiendo Las cosas O sea No estoy En las dos Posiciones Yo Solo les estoy Comentando Que me pasa Mi pensamiento Pues en cuanto A Que me parece Que son Demasiadas cosas Pero Entiendo La razón Por la cual Ustedes Me piden Eso ¿Me puedo Explicar Por favor Cómo se hace Ese pago Ay Perdón H Por favor Es que Yo te Pago El Y Allí En la página Tú le dices Que en vez De pagar Pues que tú Quieres pagar Con aquí Y Listo Vamos a ver Cómo Resulta Está Revuelto Voy a Echar la Preguntas Como Es Carcheado Que Tienes Las Uñas De Semi Es Porque Semi Permanente Por eso No se Corre Ah Pero no Me he puesto Pilar Ay no se Vayan a caer Amigos No sabes Qué Pasó H Que Pena Contigo Es que Se Me Pausó No Te Escuche Bien Entra A la Pagina Haces El pedido Por la Pagina Tal Cual Y Cuando Entres Osea Bueno Ahí En la Pagina Recuerda Que Tú Puedes Usar Alguno Alguno De Los Pagar Te Da Una Opción Que Es Pagar Con Necky No Pues No Estoy Haciendo Reversa Estoy Haciendo Un Diseño En Realidad Un Diseño Ya Te Muestro Camila Pero Estoy Varada Con El Fondo Entonces Tengo Esto Que Es Jojojo Va A Ir Esta En La Mitad Va A Ir Este Otro Oso Ahí Te Están Dejando Varios H Te Quería Decir Que He Comprado Varias Veces Estas Placas Y No Se Me Han Dañado Y En El Último En Vío A Me Como En Volvieron Con Ese Papelito Me He Pedido Se Ve El Amor Con El Que Hacen Las Cosas Muchas Gracias Azul Oscuro En El Centro Es Que Quiero Como Que Esto Se Resalte La Verdad Entonces No Se Si Azul Negrito Estoy Aquí Haciendo Pruebas De Color Y Ya Se Me Secó El Esmolte Aquí Chimichico Si No Se Que Hacer En El Centro Todavía Estoy Usando El Glow In The Dark Ese Combo Va Estar Siempre O sea Va Estar Por Este Año Va Estar Hasta El 16 De Diciembre Disponible Al Mismo Precio Y Ya Pues El Otro Año Ya Supongo Que Cambia Y Va Estar Por Todas Las Temporadas Hay Temporadas Donde No Estar Disponible Y Así No Se Creo Que No Me Funcion Estoy No No Me Gusta Los Fondos Va Tocar Dejar Lo Sin Nada O Buscar La Placa De Invierno También Puede Ser Aunque Ya Lo Usamos Hace 8 Días Pero Pues Podría Ser A ver Y Si te Pones En Aquí En De Fondo De Los Puntitos Tipo Nieve Copos De Nieve Será Es que Sabes Yo Lo quería Como Muy Estilo Coca Cola Entonces Por eso El azul Me parece Demasiado Fuerte A ver Ya Saben que Pueden Llegar La Mini Placa Bueno Podría Ser Hagámosle Esperen que No Tengo Un Estampador Libre Por Aquí A La Mano Muy Bien Va Uno Limpiamos En la Placa También Hay Unas Estas Dos Vamos Por Aquí En la placa del gato Yo te voy a mostrar Lo que pasa es que el gato Si tú te das cuenta La línea del gato es mucho más delgada Entonces ustedes dicen Como que no se ve muy bien marcado Pero sí está marcado Lo que pasa es que la línea es mucho más delgada Te voy a mostrar por ejemplo Estas Si te das cuenta Hay unas que son líneas más gruesas Hay unas más delgadas Y si salen Solo que obviamente tú a simple vista Mira que hay unas más pegaditas Las líneas son más delgadas Te voy a mostrar otra Entonces puede ser que para ustedes Ustedes crean que no están marcadas Y que sea error de impresión Pero no, realmente es así Acá les voy a mostrar Si hay por ejemplo Estas Miren que no Pareciera que no estuvieran marcadas Pero realmente sí Y si salen Mira este perro Las líneas son más delgadas De todos estos por ejemplo Las líneas son más delgadas Que otros Entonces El gato sí sale Ya lo Ya lo mostré ahora Ahorita si quieres te lo vuelvo a mostrar Y verás que sí La manito de la mini placa de Friction No salen las uñitas Aunque soy novata Sí pues es que ¿Dónde está esa? Sí salen Pero sí son muy muy delgaditas Pero sí salen Créanme, créanme Créanme Va el primero Vamos con el segundo Lo puse muy Lo puse muy a la derecha El atomizador es Cleanser Es este Me ayuda a que se peguen Aquí cuando el esmalte Ya está seco Se adhiera A mis uñas ¿Quieres ese estampador? Bueno Yo no sé si Creo que no hay Creo que está agotado En la página No es de mis estampadores favoritos Les confieso Pero Funciona muy bien también Cuando le coges todo el tiro Listo Vamos por el último Pero me gustó ¿Qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? Seguramente Pero voy a dejarlo así Listo Bueno No estoy acostumbrada A hacer diseños Con tanta textura De hecho Creo que entonces Voy a cambiar esta ¿Te gustó? Ah, me alegra Vamos a dejarlo así Es que no sé Miren como se ve bonito Como tan Como más sobrio Podríamos hacer solo copos de nieve Y eliminar el rojo De aquí Miren como se ve bonito Así Y lo que voy a hacer Es que con la placa de invierno Que tengo Varios copos de nieve Cleanser Me gusta más Me gusta más Mucho más sutil Es que el otro estaba ya Muy fresh ¿Sí o no? Sí Con el tiempo Y prácticas Ya uno logra Secuencias así Como así Esperen, esperen No se veía Divino No se veía Divino Sí, pues claro No funciona Pero Ya lo de la secuencia Divino Yo no he podido Con una secuencia así ¿A qué te refieres Con la secuencia? Con Con un concepto De diseño ¿A eso te refieres? Aquí, pues Por ejemplo Piensen en lo que hablamos Hace ocho días De la inspiración Yo les contaba Que pues uno se puede inspirar En algo En algo como Un tema Una letra O no sé qué Aquí nos inspiramos En los comerciales De Coca-Cola ¿Sí? Entonces Los comerciales De Coca-Cola Hace unos años Tenían esos Osos polares Y este Papá Noel Así tipo Años 50 Así quedó lindo ¿No? ¿Les gustó? Díganme Ay, acá se está despegando Aquí no puse pilof Bueno Me toca hacer limpieza Pero se ve mucho más bonito ¿No? Como más sutil O sea, tiene textura Está muy texturado Pero con el rojo Se veía un poco fuerte Sí, eso lo que dice Claudia Ahí es buenísimo Historias Hay que contar historias En las uñas Entonces, por ejemplo Yo les contaba Que una cosa chévere Es hacer retos Entonces, por ejemplo Esta semana Los retos de la liga Son diamantes Entonces Buscas contar una historia Con ese tema Igual Navidad Puedes contar una historia Y comienzas a buscar Imágenes Que se relacionen En la placa Entonces, por ejemplo Yo les contaba ahora Que me gustaba Que quiero hacer Ugly sweater Están Esta pareja Vestida con un Ugly sweater Hay un gato con Ugly sweater Están los Ugly sweaters aquí Estos son texturas De Ugly sweater Este también Entonces puede ser Como una secuencia Con esas Otro puede ser Flores Mira Solo flores Entonces tienes Flores acá Pues tienes Este muérdago acá Flores acá Acá hay una estrella Acá hay otra flor Acá hay otra Pues como Otras Florecitas Con fruto Entonces Eso Ayuda mucho Como que puede ser eso Otro puede ser Mira Mira Los tres reyes magos Y aquí está La natividad Que otros temas En allí Ve vi que hizo Este Conejito De gafas Y lo Lo combino Con esta textura Sería muy chévere Que montaras Un diseño Con cada placa Tengo Dos placas Pero uso Siempre Las mismas Cindy Tengo Muchos O sea En instagram Subo Tutoriales Subo Muchas cosas En youtube Tengo Muchos Videos Con varias Placas Mira Mira Puede ser Uno de estos Puede ser Este Y el farolito Otro puede ser Por ejemplo La matrioska El cascanueces O un árbol Y no sé qué Hay muchas O sea Puedes hacer Combinaciones Vi también Que Yeye hizo Por ejemplo Dos de estas Luisa También hizo Una de estas Y combinó Con glitters Y rojos Súper bonito Aquí hay Unas figuras Kawaii Muy para las Niñas Puse muchas Figuritas Pequeñitas Para las Niñas Todas estas Figuritas Las pueden Usar En las Niñas Individuales El tren Lo puse Así Justamente Para que Lo usen Hay muchas Cosas Que pueden Combinar Contando Historias Me pareció Súper bonito Eso que Dijo Claudia Entonces Bueno Así Se fue Le pondré Matificador Etcétera Pero bueno Por el momento Finalizamos Este live Ah Los redonditos Este también Es súper bonito Estos Estos Redonditos Con este También pueden Contar una historia Giro La placa Entonces Pueden usar Estos Dos Pueden usar Este Y este Miren El pingüino Alguien me había Echicado el pingüino Porque no había Pingüinos Acá está el pingüino Un angelito Y combina Muy bien Con los Ese angelito Combina Muy bien Con estos Bueno Etcétera Y así Muchas gracias Bueno Finalizaré Con limpieza Con Aplicando Brillo Mate Y no sé qué Fotos Etcétera Y Luego les subiré H Deberías armar un team De aficionados Principiantes Ustedes Pueden participar En el O sea Ustedes pueden hacer parte Suben sus fotos Y con el hashtag H La cocedora Allí Pues obviamente Todas vemos Esos Esos diseños Entonces ahí Hacen parte Ustedes hacen parte Del hashtag Haciendo diseños Con las placas Funciona muy bien Muchísimas gracias Dudas Algún aporte Algo que quieran contarme Algo que quieran Decirme Vayan a estrear Su kit Disfrútenlo Disfruten Todo Nos vemos La próxima semana El martes Hacemos clase De stamping básico Normal O sea Si ustedes todavía Tienen dudas De cómo hacer Esta técnica Nos vemos El martes A las 4 El miércoles Voy a estar pintando El ornamento Y el jueves Pues hacemos Otra vez Diseño En vivo Entonces Si tienen ideas O de pronto Hacemos recreación Hago recreación De alguna De las cuentas Que ustedes O sea No es necesariamente El hashtag Team Sino Que ustedes Suban sus diseños Usando el hashtag HLacocedora Y yo de pronto Use alguno De sus diseños Y lo haga acá En clase Gracias a ustedes Por estar aquí Anímate Anímate Porque está Mira Lo que te digo Tú compras La placa Mira Tú compras La placa Y los 4 esmaltes Entonces viene Este Que son 4 Súper bonitos Metalizados Compras esos 4 Y te llega De regalo Mira De regalo Te llega Raspador Con dinodrilo Te llega Un ornamento Para intervenir Te llega La mini placa Que ya la perdí La tenía aquí En la mano Seguro está Acá debajo Sí Mira La mini placa El raspador El regalo Los stickers Envío gratis A cualquier parte Del mundo Pues no estamos Haciendo envíos A latinoamérica Pero sí Envío gratis A Canadá Estados Unidos Europa Siento el ambiente Navidad Hoy nos dio spoilers Por la experiencia Si lo pueden comprar No lo piensen Dos veces Una vez vi unos tenis Y por no comprarlos Hoy soy la más arrepentida Del mundo Así es De los del combo No No puedes cambiar esmaltes Puedes tener esmaltes adicionales Pero el combo Viene tal cual O sea El combo ya está Angie ya tiene Muchos combos empacados Entonces no sería Práctico sacar Y eso El combo viene así tal cual Tienen una sorpresa Que solo sabrán Los que lo compren Es una sorpresa Súper bonita Y yo sé que les va a gustar Un montón Listo Muchísimas gracias No Hoy no lo voy a subir Voy a tratar de subirlo Lo más pronto Pero llevo Tengo dos diseños por subir Que no he subido Y Pero hoy no lo alcanzo a subir Podríamos pasar el día De spoiler para hoy No El ugly sweater Del miércoles No te El miércoles No te escuché El ugly sweater El miércoles No te escuché Ah El miércoles Sí Vamos a pintar El miércoles Este Aquí la mini placa La mini placa Está con el combo Mírala acá Ya salió Ahí está Sí enviamos a Estados Unidos Claro que sí Enviamos a Canadá Estados Unidos Europa Y África Y Asia Bueno África Creo que no No sé Es que están Resistringidos Varios países Entre esos Latinoamérica O sea Pues todo Suramérica Centroamérica Desde México Para abajo H ¿Quiere un estampador? No Pero ¿Para qué lo quieres? Estos funcionan muy bien Funcionan súper bien Pero bueno Espero que Pues hay varias tiendas Que lo tienen H La sorpresa es muy linda Me emociono mucho Muchísimas gracias Me alegra que te Sí Abríguense con sus ugly sweater Ay de pronto No todavía estamos en En la logística Para saber si podemos Mandar a hacer el ugly sweater Con este Con el Dinocodrilo Dinocodrilo Del Del raspador Y si es así De pronto haríamos Una preventa A ver quién es Porque pues más o menos Necesito saber Las tallas Y esas cosas Y bueno Si les interesa De pronto lo podemos hacer Ojalá Ojalá Porque yo sí quiero Mi saquito O pues Alguien me sugirió También camisetas Bueno Un abracito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Déjame ver la ensuña ¿Ya? ¿Ya? Ah Ay aquí me toca Con cuidado Para que no se Levante Chao Nos vemos Gracias Besitos Gracias ¡Gracias!